hola saludos bienvenidos a un nuevo vídeo bien aficionados atentos porque continuamos con los fichajes de los equipos de la liga mx y hoy vamos a ver las altas bajas y rumores del equipo de santos laguna para el próximo torneo bien pero antes te pido que por favor me apoyes suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de tu equipo y de la liga mx bien ponte cómodo porque comenzamos bien comenzamos con las altas confirmadas la primera alta que se dio es la de el mexicano jesús y sí jara que llega procedente de los zorros del atlas y otro más que llega del atlas es el delantero ignacio y heraldino el cual será el encargado del gol en el equipo para el próximo torneo bien otra alta más que se vio en el equipo hace apenas unas horas se trata del colombiano juan otero que llega procedente de la mien ccc de francia sin duda muy buena incorporación para el equipo y por último tenemos la alta del joven mexicano andrés avila que llega procedente de la liga de expansión en donde tuvo muy buenas actuaciones bien continuamos con las bajas confirmadas la primera de ellas es la del goleador del equipo julio césar furch que arriba al equipo del atlas uno más que lo acompaña es brian garnica que regresa al club que lo vio nacer como futbolista uno más que se va es el defensa jose carlos van ranking que regresa a las chivas después de su préstamo y por último tenemos la baja del mexicano gael sandoval que llega al equipo de mazatlan para el próximo torneo rumores de altas bien el equipo ya no puede fichar a jugadores dentro de la liga mx pero si puede traer aún a jugadores del extranjero así que aún podrían haber nuevos rumores en los próximos días rumores de bajas un jugador que aún suena su salida es ayrton preciado que arribaría a liga de quito de ecuador bien estas fueron las altas bajas y rumores del equipo de santos laguna para el próximo torneo por favor apóyame suscribiéndote y si te gustó el vídeo regálame un like hasta la próxima